Un millonario tejano, un millonario americano, se encuentra con un cubano en el aeropuerto, un cubano se le acerca y le dice, oye, ¿usted no es Mr. Jones, el famoso millonario tejano? Y el tipo dice, sí señor, yo mismo soy Mr. Jones. ¿Cómo usted me conoce? Si yo soy Tony González, usted debía conocerme a mí, porque a mí me conoce todo el mundo. ¿Yo soy Tony González? Y el tipo, Tony González, no lo conozco a Tony González. Bueno, pues yo soy Tony González, a mí me conoce todo el mundo, y yo conozco a todo el mundo. Le cayó en gracia al americano, el cubano, dice el americano, ¿verdad que tú conoces todo el mundo? Dice, sí señor, yo conozco a todo el mundo. Dice, mira qué casualidad, yo voy para Washington ahora, y me voy a entrevistar con una persona muy importante de Washington. Dice el cubano, ¿no será con cárter, no? Dice, sí señor, con Mr. Carter. Dice, bueno, si me llevas allí, yo soy íntimo amigo de él. Dice, tú eres amigo de Carter. Dice, sí señor, yo soy amigo de Carter. Dice, cuando empezó a sembrar maní, ya yo era amigo de él. Llévenme allí para que tú veas. Bueno, lo montan en el avión que tenía él, su avión particular, y arrancan para allá, para Washington. Llegan a Washington, llegan a la Casa Blanca, tocan, Carter abre la puerta, y cuando dice, Tony, ¿qué? ¿Qué estás haciendo, Tony? Le da un abrazo a Carter, y el americano se queda asombrado. Oye, pues ya lo que dice el cubano, es que conoce gente importante. Bueno, Carter se fue para allá con el cubano, hablaron en privado un largo rato. Cuando salieron, cuando salieron, ya el americano estaba un poco impresionado. Dice, la verdad que el Tony González, este, dice, Tony, I have to go to Hollywood. Yo voy a Hollywood, y a ver si tú conoces a las personas, a quién tú quieras, a quién tú quieras conozcas. Sin nada, trabajar, ver, estar, dicen, ¿a quién? Dime, dime a quién. Dice el americano, yo voy a saludar a Jacqueline Bissette. Do you know Jacqueline Bissette? Dice, que si yo conozco a Jacqueline Bissette. Jacqueline Bissette era camarera en un restaurante que yo trabajaba, mi hermano. Mucho antes de ir para Hollywood. Vamos para allá para que tú veas, llegan allá, finalmente tocan a la puerta, sale Jacqueline Bissette. Dice, Tony, what are you doing here? Le da un abrazo a Tony otra vez, y el americano se quedó mosqueado otra vez. Dice el americano, Tony, I'm going to Italy tomorrow. Dice, ah, ¿vas a Italia? Dice, yo conozco, Italia es, para mí eso es, como si estuviera aquí en Miami. Dice el tipo, ok, vamos a Italia, y yo quiero ver si tú conoces a una persona muy importante que hay en Italia. Dice, ok, lo que usted diga, a mí no me importa, vamos. Llegaron a Roma, fueron al Vaticano, la plaza del Vaticano estaba llena, había infinidad de personas allí. Entran, pero cuando entra se pierde Tony, el americano se pone a buscar a Tony y no lo ve. Estaba el Papa hablando en el balcón. El americano se pone a oír el Papa y dice, bueno, la primera vez que Tony estaba parado al lado del Papa. Coge los anteojos, mira para allá, y efectivamente era Tony. Y le dice a un italiano que había al lado, dice, Dice, ¿usted me hace el favor? ¿Usted conoce a aquel señor que está allí en el balcón? Dice el italiano, bueno, al del gorrito colado no lo conozco, porque está al lado de Tony González, un cubano. Gracias.